¡Eh! ¡Patricio! ¿Patricio? ¿Quién es Patricio? ¡Ah! ¡Patricio Estrella! ¡Órale! ¡Qué divertido! Imaginación, muchachos. Quien vio a Bob Esponja lo entendió, si no, pues ve a Bob Esponja. Bueno, damas y caballeros, ya es lunes, lunes de deportes, aquí eran las 9. No hubo mucho este fin de semana, porque la verdad es que no hubo mucho. Y todo lo dijeron los del programa de la mañana, entonces, ¿qué les digo, no? Entonces, realmente vamos a contar chistes, miren. No, no, no es cierto, no es cierto. No, señores, está la división del ascenso, papá. La división del ascenso, que como nadie va a la selección mexicana, pues entonces ellos sí juegan, ¿no? O sea, normal, o sea, es normal, ¿no? La división del ascenso. Y vamos a empezar a ver estos grandes partidos en donde el Tapachula, papá, Tapachula, ay, se me fue el gallito, en donde el Tapachula fue a visitar, digo, más bien recibió a los Bravos de Ciudad Juárez y ganó el Tapachula 1 a 0. El Tapachula está levantando últimamente, ha estado levantando con estos golecitos y todo el rollo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tranza? ¿Cómo se enteraron? ¿Cómo se enteraron? Ay, granita. Chiquita, chiquita, chiquitita. No, porque me voy a acusar de abuso. No, no, no. Así nos vamos a dejarla. En el siguiente partido, Cimarrones recibió al Atlante, el Cimarrones, ese fue el gol del Tapachula, Cimarrones recibe al Atlante, Cimarrones empieza ganando con este gol. Qué bien lo colocó este desgraciado. Y luego fue el 2 a 0, menos más, el 2 a 0 y el Atlante quiso reaccionar, pero perdió el Potro dos goles a uno. En otro partido, ya, 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 basta, basta, basta. Basta, hay que darle chance a equipos que ni tienen tradición, por favor. Zacatepec recibió al campeón Oaxaca. Ahí nos puede dar golpes. Mira nomás a Messi, ve nomás a Messi. A Messi, Messi el cañero, ¿viste? Viste a Messi el cañero. Ganó el Zacatepec tres goles. Ve nomás, qué golazos hay en la división de ascenso y la gente dice que no, que no hay nivel. Ve nomás. Ahí van uno a uno y luego ve ese churro de gol. Ve nomás. ¡Ay, la agarró de primera, papá! Ve nomás. Dos a uno estaba el Zacatepec y en este se van a poner tres goles a uno. Ve nomás. O sea, al portero le faltó brincar otras tres tortillas más y ya. Y luego, aquí está. Señores, quedaron tres goles a dos, ganó el Zacatepec al Oaxaca. En otro partido, Celaya recibió a los Leones Negros de la UDG. Estos son dos equipos que sí tienen la certificación para ascender. Ve nomás, papá. Al poste del portero. Y hasta dijo, ¿cómo me churríe? ¿Cómo me churríe? Y luego, ve nomás. Ve nomás estos también. ¡Ve nomás! Ese sí fue de llano, hijo. Ese sí fue de llano. Hasta lo descalabraron. ¡Qué poca! Bueno, y luego, el Atlético San Luis recibió a los Dorados de Culiacán. El San Luis anda levantando. Todavía no está en posiciones de liguilla, pero anda levantando. Y ellos, estos dos también son equipos que pueden clasificar. Ve, lo metió con la chiquichibun. ¿Viste? Ve nomás ahí. Ve nomás ahí el remate. La baja. Ve, la toca. No, bueno. O sea, ¿qué pasó? Ve, ese sí fue gol de primal, de recreo, hijo. O sea, ve, otro. Otro de recreo, mira. ¡No, no es cierto, por Dios! Pero esos goles parecen el quinto A contra el quinto B, hijo. Ahí sí, no manches. Pero bueno, vamos a la tabla de posiciones de la división de ascenso. Los mineros de Zacatecas tienen 25 puntos. Siguen siendo los número uno. Dorados, 23. Alebrijes, los campeones, 22. Empatado con Cafetaleros y Celaya. Y la UDG. Todos empatados con 22 puntos. Zacatepec, 21. Y el Atlante está en 20 puntos. A falta de tres partidos en la liga de ascenso. Estos serían los calificados a las finales. Bueno, otra croquetita, campeón. Bueno, oigan. Les quiero platicar de un gran, gran atleta mexicano. Que sin apoyo, como siempre. Como siempre. Mira, para que me escuche, Changuito. Como siempre. Para que me vean. Ve nomás. Como siempre, sin apoyo de las autoridades de CONADE. Este chamaco, Don Abancarrillo, fue a participar al Mundial de Patinaje Artístico, papá. De patinaje artístico. El chavito nunca, nunca es el primer mexicano en participar en este deporte, en esta disciplina. 18 años participó con una rola de Juan Gabriel de Hasta que te conocí. Y quedó de 24 participantes, quedó en el 22, superando su marca. Muchos mexicanos van a decir, ay, ¿por qué le haces tanto cuenta? Porque nunca se ha participado en eso. Y sin apoyo, el muchacho del estado de Jalisco, de Zapopan, fue con sus propios recursos, de su familia, de sus papás. Fueron a participar y ahí, ahí quedaron. La verdad es que es un aplauso para este muchacho porque participó en sus 18 años haciendo en el estilo libre con un triple axel, un doble toe y un doble lutz. O sea, ¿qué dije? No sé. Pero, pero, le salió bonito. Le salió bonito al muchacho, le salió bonito. Prácticamente, changuito, ya nos vamos. Ya nos vamos, papá. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Ay, no va. Ya Semana Santa. ¡Oh! Vamos del otro lado del estudio. Estos fueron los deportes aquí a las 9. Holgazana, ¿qué tenemos? Estos fueron los deportes aquí a las 9.